de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Agentes de Elección Antimaras y Pandillas le dieron detención a dos miembros de la Mara 18 en el municipio de Choloma Cortés. A estos se les atribuye a ser responsables del cobro la extorsión del ruro de transporte público. Esto fue identificado con los alias del artillero Ochoco de 33 años de edad y sacó un pinche como alias El Papá Noé. Un menor murió y cuatro personas resultaron gravemente heridas. Un accidente vial que se registró en la carretera que conduce al sector de Locotío en un fuerte impacto entre una mototaxi y un vehículo recolector de basura. Si hubo autoridades de la Policía de Transporte y Viabilidad, este caso está en proceso de investigación para ver quién tuvo la culpabilidad en el hecho. Agentes de la unidad contra asalto de dirección de la DPI capturaron anoche mediante un trabajo de seguimiento y vigilancia en el barrio Suyapa. Al joven José Gilberto Mejía López, de 26 años de edad, de oficio guardia de seguridad, quien según agentes sobre él tendía una orden de captura desde el año 2021 por el delito de robo con violencia, intimidación y lesiones en perjuicio de un testigo protegido. Anoche personal de medicina forense anunciaron seguir en paro de labores hasta llegar a un acuerdo con autoridades del gobierno por el aumento salarial. Aquí en San Pedro Sula y en La Ceiba se continuó acá la medida de presión de no hacer los levantamientos y las autopsias hasta el momento. Solo se avanza en Tegucigalpa, esto como una muestra y una manera de buena voluntad ante las negociaciones que se han mantenido con el fiscal adjunto, que ha servido de mediador, con el fiscal general, viendo que sí ha habido una muy buena mesa de diálogo. Se avanza de manera prioritaria en Tegucigalpa y de manera progresiva se hará para San Pedro Sula y Tegucigalpa. Bueno, las decisiones se toman regionales, ¿verdad? Tanto las personas de San Pedro Sula como las de Tegucigalpa pues tienen sus propias asociaciones que son temporales por la lucha y entonces acá en San Pedro Sula pues por abrumadora mayoría el personal decidió mantenerse en la lucha, ¿verdad? Estamos respetando la decisión que tomaron las autoridades en Tegucigalpa y entonces estamos a la expectativa nada más, ¿verdad? Como dijo el abogado que en lo sucesivo, en lo más pronto posible, pues la fiscalía general proceda, ¿verdad? Como ha dado muestras a sellar, ¿verdad? Y a firmar el acuerdo que dé por terminado este conflicto. Entonces nuestros compañeros quieren tener esa certeza, esa seguridad, ¿verdad? Tienen toda la buena voluntad de suspender la huelga, pero en estos momentos pues todavía quieren dar un compás de espera mientras ven cómo se dan los hechos en Tegucigalpa. Aquí finalizamos el resumen de noticias a bordo de la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes de edición de Carlos el Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro.